Con muchas ilusiones, estamos todos los grupos de mariachis esperando una oportunidad que nos dé la clientela para poderle servir de lo mejor posible. Los distintos grupos de mariachis, tríos y agrupaciones musicales de Tuxtla Gutiérrez ya se encuentran listos para festejar a las reinas de las casas en este 10 de mayo. Se enfocan más a una serenata con canciones apropiadas para mamá, por ejemplo la de Bonita, Mi Cariñito, Mi Cariñito que es la canción de Pedro Infante con el sello de canciones viejitas, muy bonita por cierto que nunca van a pasar de moda, Cien Años, Hermoso Cariño y otras. Aseguraron que para las tradicionales serenatas existen opciones para todos los presupuestos, ya que hay agrupaciones con 3 músicos, 5 y hasta 10 integrantes. La verdad hay para todos los presupuestos, sin embargo para los grupos grandes de 9 personas o 10, pues hay más carestía, más elementos, un poquito más al precio normal, porque dependiendo de cuántos elementos vayan es el precio que se le puede dar al cliente. Sin embargo, para nosotros, que somos un grupo de 9 personas, no hay mucho trabajo, trabajan más los grupos chicos porque es más económico. Estos músicos se encuentran en la histórica Plaza del Mariachi, que desde la década de los 80 fungió como un espacio de encuentro de músicos y para audiciones musicales, un garibaldi tuxtleco. La Plaza del Mariachi Santa Cecilia está ubicada en la Tercera Oriente y Octava Sur de esta ciudad de Tuzla Gutiérrez, siendo esta plaza tan importante porque fue edificada en el año de 1980, en los 80 por un gobernador que quiso mucho al Mariachi y que quiso también resaltar en Tuzla Gutiérrez que hubiese un garibaldi tuxtleco, con una gran ilusión. Invitan a la ciudadanía para que nuevamente se recupere la costumbre de felicitar a mamá con una bonita serenata, como en años anteriores a la pandemia. Los invitamos a que con mucho ánimo vengan los muchachos, los señores, a llevarles las canciones apropiadas, adecuadas para mamá en esta fecha tan importante que celebramos el Día de las Madres. Mi número de teléfono, 961-16-529-70. Le armamos un buen mariachi, con mucha seriedad, amplio repertorio para que nos sigan ocupando. Para alertar Chiapas, erichendomi.